Yo me llamo Ángel Abel Delgado Lozano. Voy a cantar la canción de Ramstein, Simán en español. No existe en español esta canción, pero yo la voy a cantar en español. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. Ven a mi bote, con la tormenta se ha vencido. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias.